Vuelve el pensamiento y me arrepiento Es que todo el tiempo voy probando ese veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se encuesta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que te muermo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que te mueres sin estimarme Que sos como un diamante Un hijo imparable Una melodía que se ha amado Es como si el diablo se encuesta en mi cama Hay pastillas que yo me olvido Hay amiguitos que parezcan sencillos Yo no quiero observar que de tu olvido Que te llevo como el precipicio Que te llevo como el precipicio Que te llevo como el precipicio Y la mitochondria que te llevo como el precipicio Dame el calor, que siento mucha oscuridad Que me diga doce veces que te pido Es que me siento todo el tiempo en el mismo Un abrazo es lo único que pido Llévame conmigo Dame el calor, que siento mucho oscuridad Que me diga doce veces que te pido Es que me siento todo el tiempo en el mismo Un abrazo es lo único que pido Llévame conmigo Un abrazo es lo único que pido Un abrazo es lo único que pido Un abrazo es lo único que pido